Son tiempos intensos, son tiempos en los que es difícil pararse, reflexionar y analizar qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses y en los últimos años. Yo os quiero invitar a algo que no es muy habitual en los mítines, pero estos mítines con mascarilla y con distanciamiento social tampoco son mítines frecuentes. Y por eso querría que hiciésemos juntos algo que no es frecuente en los mítines. En los mítines nos emocionamos y está bien, y cuando escucho a Yolanda como no me voy a emocionar. Pero yo querría que reflexionásemos también, porque la reflexión es un mecanismo político enormemente poderoso. Yo querría que pensarais ahora todos y todas dónde estabais hace un año, hace solamente doce meses, y si hace doce meses os imaginabais que este espacio político, Galicia en Común, podía empujar que Yolanda Díaz fuera la mejor ministra de trabajo de la historia de nuestro país. Eso entonces no se lo creía nadie y no es un elogio para la galería. Los datos están ahí. Los datos de cómo un ministerio puede proteger el tejido productivo y puede proteger a los trabajadores de una manera que no tiene precedentes en la historia de nuestro país. ¿Alguno de vosotros os imaginabais hace un año que Irene Montero iba a ser ministra de Igualdad y que ese grito que las mujeres dieron en las calles de todo el Estado diciendo «Hermana, yo sí te creo, solo sí, es sí, sí va a transformar en una ley». ¿Os imaginabais alguno de vosotras que Alberto Garzón, el coordinador estatal de Esquerda Unida, iba a ser el ministro llamado a defender a los consumidores? ¿Os imaginabais que el académico español de más prestigio internacional, no porque lo diga yo, sino porque así es reconocido por las principales instituciones académicas que miden el impacto de una obra, Manuel Castells iba a estar al frente del Ministerio de Universidades. Eso hace un año. No se lo imaginaba nadie. Y eso no es porque seamos muy listos y muy hábiles. Eso es porque a pesar de todos los ataques nos mantuvimos firmes y hubo más de tres millones de ciudadanos que nos dieron su apoyo para mantenernos firmes. A veces hay gente que me recuerda, es alucinante veros a vosotros en un país como este, teniendo en cuenta cómo son los poderosos de este país y la cantidad de instrumentos económicos y mediáticos que tienen sentados en el Banco Azul. No os imagináis lo que duele eso a los que han mandado toda la santa vida en España. Y eso es gracias a gente como vosotros y vosotras. Que nadie le diga a este espacio político que hay cosas imposibles. Que nadie le diga a los gallegos y las gallegas que hay cosas imposibles. Porque hace un año lo que estamos viviendo no se lo podía imaginar nadie. Quiero que reflexionéis también sobre las medidas que tomó el Gobierno de coalición antes de que la pandemia de la COVID-19 se convirtiera en la realidad que nos colocó en la posición probablemente más difícil que haya tenido que vivir jamás un Gobierno del Estado. En muy pocas semanas después de llegar al Gobierno subimos las pensiones al IPC. Subimos el salario mínimo interprofesional con diálogo social, con diálogo social a 950 euros al mes. No es menor para muchas familias tener esos 50 euros extras cuando hace muy poquito tiempo el salario mínimo interprofesional a duras penas pasaba de los 700 y pico euros. En muy poquitas semanas de Gobierno se hizo una ley de emergencia climática. Se impulsó la tasa Tobin y el impuesto a las tecnológicas. Se estableció una moratoria de cuatro años para los desahucios hipotecarios y por primera vez se establecieron mecanismos de protección a los inquilinos en zonas de mercado censionado cuando intervienen los fondos buitre. La ley de eutanasia arrancó por fin en el Congreso de los Diputados. La ley de violencia sexual se arrancó por fin en el Congreso de los Diputados. Y lo mismo con la ley de protección a la infancia con todo tipo de violencia. Se trata de medidas que tienen una característica muy especial, que es lo que más molesta a los poderosos. Son leyes irreversibles. ¿Sabéis lo que significa subir el salario a 950 euros? Acordaos de cómo se resistían, de todo el argumentario que desplegaron para decir que eso era absurdo, que eso iba contra la economía. Que una vez que subes el salario a 950 euros, a ver quién es el gobernante que se atreve a decirle a la clase trabajadora de este país que le va a bajar el salario. Por eso se resistía, con uñas y dientes. Hay medidas que tienen un carácter irrevocable, que construyen una nueva constitución material. Hace pocos días celebrábamos el 15 aniversario del matrimonio igualitario. ¿Os acordáis de lo que decían las derechas entonces? Que la unión de dos personas del mismo sexo no se podía llamar matrimonio. A que ya no se atreven a decirlo. Ni uno, ni los de Vox se atreven a decirlo. Por eso es algo tan duro para los poderosos que gente como nosotros está en el gobierno. Porque sabe que nosotros no estamos en el gobierno para acabar después en un consejo de administración, sino para hacer algunos cambios irreversibles. Y por eso hay que sacarnos como sea, como sea. Llegó la COVID-19 y yo quiero preguntaros ¿cómo pensáis que hubiera actuado el gobierno si en lugar de estar nosotros hubiera estado ciudadanos como pretendían buena parte de las empresas del IBEX y buena parte de las empresas mediáticas de este país? Pensáis, pensáis que si el plan de las élites el plan de esos editorialistas que trabajaron durante años para evitar como fuera que Unidas Podemos estuviera en el gobierno que si su plan, que parecía infalible que tenía todos los cañones mediáticos del poder disparando a favor hubiera funcionado en este país hubiera habido un ministerio de trabajo que hubiera hecho lo que ha hecho Yolanda Díaz. Eso no se lo cree nadie. Pensáis que se hubieran prohibido los desahucios. Pensáis que por primera vez en toda la historia de este país habría existido una prestación específica para los trabajadores autónomos. Pensáis que hubiera habido medidas de protección para los alquileres. Piensa alguien que si en este país hubiera gobernado quienes los cañones mediáticos del poder querían que gobernasen hubiera habido un escudo social seguramente insuficiente seguramente con fallos porque solo tenemos 35 diputados pero hubiera habido unos niveles de protección como los que está habiendo. Evidentemente no. Evidentemente no. Y por eso nos quieren sacar del gobierno. ¿Os acordáis de lo que decían del ingreso mínimo vital? ¿La paguita desincentiva el empleo? Claro. De lo que más orgulloso estoy del trabajo de estos meses es de haber iniciado una discusión en el Consejo de Ministros para acelerar la implementación de un acuerdo programático y que cubriera a las familias afectadas por lo que ha implicado la dimensión económica y social de la COVID-19. Porque las discusiones del Consejo de Ministros son secretas pero nadie es tonto y la gente sabe que dentro de un gobierno se negocia y se discute y el peso de nuestros 35 diputados se nota ojalá tuviéramos 60 podría conseguir más cosas pero creo que con 35 no está mal las cosas que hemos conseguido. ¿Sabéis cuál es la mejor prueba? de que nuestra presencia en el Consejo de Ministros se nota la brutalidad la ferocidad con la que algunos trabajan para sacarnos del gobierno si no se notara tendríamos tantas portadas de periódico siendo una modesta fuerza de 35 diputados ¿Por qué esos ataques? ¿Por qué esa virulencia? ¿Por qué se ha normalizado en este país que la portavoz del principal partido de la oposición diga que mi padre es un terrorista o que soy un asesino de ancianos? ¿Qué es lo que han dicho? han hablado de gobierno ilegítimo han hablado de banda han dicho barbaridades que nunca se habían dicho en este país y cuando todo eso y cuando todo eso les falla vuelven otra vez las cloacas mediáticas y es alucinante a Dina Busselham le robaron su teléfono móvil en 2015 y en el año 2017 la policía registra la casa de Villarejo y encuentra una copia del móvil en su ordenador y resulta que Villarejo deja escrito en 2016 que entregó esa información a Eduardo Inda y aparece un audio de Inda en el que presume de haber vivido todo el verano de 2016 cuando podíamos haber negociado un gobierno de coalición entonces nosotros con unos cuantos diputados más que vivió todo el verano de ese móvil y resulta que Villarejo declara también que ese móvil lo tenían los jefes de la policía patriótica Fuentes Gago Eugenio Pino que quedó acreditado en una comisión parlamentaria con todos los partidos presentes que el Partido Popular creó una estructura para policial y mediática para tapar su corrupción al tiempo que se atacaban a sus rivales políticos con el informe PISA un cúmulo de mentiras para que hubiera telediarios hablando durante horas días meses y años para hacer daño a Podemos aunque fuera todo mentira y quedara en nada en los tribunales y resulta que la copia del móvil de Dina la tienen en el diario El Mundo la tienen en el confidencial la tiene Ok Diario la tiene Interview la tienen los policías de la trama la tiene Villarejo y resulta que ahora parece que Villarejo nos lo hemos inventado nosotros ¿verdad? ha dicho la derecha que quieren una comisión parlamentaria la vamos a proponer nosotros vamos a proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje y vamos a ir a esa comisión parlamentaria a que la derecha la ultraderecha y la ultra ultraderecha con sus cañones mediáticos nos hagan las preguntas que quieran pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sede Santa María Mariano Rajoy Eduardo Inda Urreiz Pieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje para que respondan a las preguntas de los diputados del resto de los grupos y para que todo el mundo sepa qué es lo que pasó a lo mejor esa comisión parlamentaria ya no recibe tanta atención mediática ¿verdad? ¿sabéis lo que significa que haga ruido con esto? que en realidad las cosas están cambiando porque cuando las cosas están cambiando el poder se retuerce cuando las cosas están cambiando los poderosos asumen que pueden cambiar las reglas del juego y les escuchamos en lenguajes y en formas que antes no habían tenido necesidad de expresar y ahí es donde entra Galicia o pensáis que Galicia está desconectado de esto ¿sabéis lo que significan estas elecciones? estas elecciones algunos la viven como la última oportunidad de que la derecha pueda recuperar el poder en España o vosotros pensáis que Rajoy que Feijó después de tantos años está interesado en ser cuatro años más presidente de Galicia es evidente que no cualquier psicoanalista cuando viera Galicia 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 y es evidente el porqué Casado no va a ser presidente de España nunca y es perfectamente consciente ha atado sus destinos a la ultraderecha ha atado sus destinos a Abascal podrán hacer ruido podrán gritar podrán mentir podrán crispar pero nunca va a ser presidente de España ¿qué alternativa tienen? Moreno Bonilla Ayuso Ayuso quizá les haya funcionado para Madrid para el conjunto del Estado no les funcionaría ¿sabéis cuál es su plan? Feijó que disimula mejor la marca PP ese es el plan ese es el plan por eso Feijó mantiene un tono distinto por eso vuelve a ocultar las siglas del Partido Popular de su campaña por eso dice que aquí que la ultraderecha no hay que ya le votan a él todos los de la ultraderecha claro pero luego cuando uno lee por debajo ve una foto con un narcotraficante ¿os imagináis? ¿os imagináis? si un candidato de Galicia en común si un candidato de Unidas Podemos tuviera una foto en un yate con un narcotraficante lo que hubieran sido los telediarios ¿os lo imagináis? ¿os imagináis? si un gestor político de un partido diferente al Partido Popular hubiera prometido lo que prometió con Pemex en el año 2012 que yo estaba en esa campaña ayudando a Yolanda y lo que pasó después ¿os imagináis lo que hubieran sido los telediarios de este país? pues yo os digo que ese plan que tienen tan cerrado tan armado de reforzar a Feijó en Galicia para dar después el salto a la política estatal puede ser igual de efectivo del plan que tenían de utilizar a Ciudadanos como partido bisagra en el gobierno para que no cambiara nada la gente puede tumbar ese plan por eso hablad con todo el mundo que está mucho más cerca de lo que parece hay una mayoría social progresista en este país que puede echar a Feijó se trata de dar un último empujón se trata de hablar con familiares con compañeros de trabajo con amigos para trabajar para que algunos cambios que se están dando a nivel estatal se puedan dar también en este país que se llama Galicia y para eso creo que no miento si digo que el mejor candidato es Antón Gómez Reino y el mejor instrumento Galicia en Común gracias compañeros aplausos aplausos ¡Gracias!